En permitir que las mujeres puedan practicar, digamos, esto que es una práctica quirúrgica habitual hoy, de hecho se realiza una interrupción voluntaria del embarazo cada minuto en la Argentina, de forma clandestina y legal, pero de forma legal en un hospital público y con toda la seguridad hacia la salud de la mujer necesaria, hasta la semana número 12 del embarazo. El fallo de la Corte tuvo lugar porque aún desde hace 60 años en el Código Penal están incluidos los abortos no punibles en la Argentina, había médicos que no lo aplicaban, llegaba la justicia hasta que llegaba la Corte, era un problema, entonces nos parece que lo que hizo la Corte con esto es sacar de discusión aquellos abortos que están permitidos por la ley. ¿Cómo va a ser el tratamiento legislativo en este año? ¿Van a poder tratarlo y llegar a tener media sanción? Mira, este proyecto tiene hoy 47 firmas, esperemos seguir juntando firmas, los proyectos no se ganan con firmas sino con votos, así que estoy convencida de que este proyecto no se gana en el recinto, se vota en el recinto pero se gana en la calle, así que sí, vamos a seguir peleando para ganarlo adentro del recinto, pero con la fuerza de aquellos hombres y mujeres que venimos discutiendo afuera, la necesidad de dejar de tener una mujer muerta cada dos días por abortos clandestinos. Lo decía porque desde el oficialismo ya habían planteado que en el gobierno no está en la agenda en este año tratar este tema. A mí no me importa lo que está en la agenda de la Presidenta, en mi agenda parlamentaria está que deje de haber muertes.